Música Saludos y bienvenidos a la sintonía cofrade de Procono Televisión. Bienvenidos a nuestro sentir cofrade hoy martes 20 de febrero y las 9 de la noche, la hora que nos toca de estar con ustedes para llevarles lo que ocurre en la Semana Santa de Málaga. Bueno, ya saben ustedes que nunca se hace lo que se quiere, se hace lo que se puede y por lo tanto estamos también de ofrecerles algunas de las cosas que ocurren en la Semana Santa. Total sería imposible, total sería imposible aunque tuviéramos todos los recursos humanos y todos los recursos técnicos, pero Málaga se plantea las cofradías, las hermandades y toda la cuarema se vive de una forma descomunal. Se lo digo yo tranquilamente porque todo eso lo conocen ustedes, todos los programas que hay y algunas veces empiezan a relatar la agenda un día antes del programa. Es imposible, es imposible quinario, trigo, septenario, presentaciones, conciertos. Esta semana es muy musical, esta semana sí le tengo que comentar algo. Hoy o el pasado mañana jueves la edición de cuarema le tenemos que comentar algo porque va a ser una semana muy musical donde vuelve un concurso que ya tuvieron ustedes noticia hace unas cuantas semanas, tuvo con nosotros componentes de este concurso de vuelve que es el perfecto Artola y ahora hablaremos también de algo que se va a celebrar en Cervantes, un concierto que es una raya en el agua dentro de la música cofrade, dentro de la música militar y dentro de lo que es nuestro acervo de la Semana Santa de Málaga en este año 2024. Por lo tanto, sean bienvenidos, vamos a estar y vamos a completar desde luego lo que está todos los días de cuarema, de cómo va funcionando, de cómo se está haciendo, de cómo va. Yo quiero darle la enhorabuena a las cofradías. Se están elaborando unos altares para los cultos que si esto no lo dicen hace 20 años diríamos que estábamos locos o que esto no podría ser, no, están ahí. Con alguien que otro sobresalto, como lo que otro día ocurría en la iglesia de San Agustín, con aquello de que las velas y Jesús a su entrada en Jerusalén, pues hubo algún problema, se rectificó y ya se pudieron celebrar los cultos con toda normalidad. Pero yo tengo que darle la enhorabuena a la albacería porque nos quedan todavía cultos, quinario, tridu y tal, pero esos altares efímeros que algunas veces son para tres o cuatro días porque entra otra cofradía que tiene la misma sede canónica y hay que retirar las cosas, poner otras, etcétera y tal. Yo en eso tengo que darle mi enhorabuena a los cuerpos de albacería, a los grupos de albacería porque son ellos los que se lo curran y se lo trabajan y para nuestro disfrute e igualmente para comprestar nuestro espíritu de devoción a nuestros sagrados titulares. Y así lo vamos haciendo y así lo están haciendo. Por lo tanto, enhorabuena a ellos porque hay algunos que de luego son extraordinarios y la mayoría, yo digo, hay algunos no, la mayoría, la inmensa mayoría, casi todos, son extraordinarios los que hacen el trabajo que hacen en las diferentes sedes canónicas. Bueno, y ese trabajo también se ha efectuado y se ha hecho en la cofradía de que vamos a hablar hoy y que vamos a hablar con su hermano mayor, Jorge Alcántara. Hermano mayor de estudiantes, buenas noches, bienvenido a Sentir Cofrade. Pues nada, muchísimas gracias. Vaya trabajo de la albacería, sobre todo cuando, como es vuestro caso, como es en los casos, es un altar muy pequeñito y se quieren hacer muchas cosas. Pues sí, cuando estamos limitados de espacio, pero la imaginación y el cariño que ponen los albaceas lo puede todo. Vosotros venís de haber cerrado los cultos, bueno, empezasteis un par de días antes de Guaresma, ¿no? Sí, bueno, el 12, 13, 14 fue la función principal, el mismo miércoles de ceniza fue el último día de nuestro trigo. Así lo tenéis estipulado ahora, estatutos o, bueno, se va adaptando. Solemos hacerlo coincidir con, no está recogido, pero solemos hacerlo coincidir siempre históricamente. Oye, hablaremos de Semana Santa, pero yo quiero hablar primero por algo que estáis celebrando, que ya ha comenzado y que se anunciaba con un cartel de Raúl Berzosa, la presentación igualmente que había por parte de Pablo Atencia, que ha sido hermano mayor de estudiante y presidente de la agrupación de Cofradía, y la celebración del 75 aniversario de la Virgen de Gracia y Esperanza. Pues sí, pues este año le toca a nuestra Virgen también, como llegó unos añitos un poquito más tarde de la reorganización de la hermandad, y fue en el año 49, y bueno, pues sí, le toca a este año 2024 de celebrar... Ahí tenemos el cartel verde, el verde Esperanza, bueno, el corazón flomígero de Gracia, el ancla devocional y el verde que lo engloba en esa parecida urna o una gota donde encierra a Gracia y Esperanza. Es un poco un guiño a la cúpula de la Iglesia del Santo Cristo de la Salud, y la Virgen va con la estética con la que fue presentada en su día, en el año 49, y bueno, pues la verdad que, aparte de esos elementos, de ese guiño al pasado, pues tener la fortuna de que haya sido Raúl el autor de este cartel, pues nos llena de satisfacción. Bueno, 75 aniversarios. Eso para algunos es, bueno, para todos es una vida entera, pero sí, porque estamos hablando de imágenes del año, como lo hacíamos el pasado viernes, que por cierto, quiero darles la gracia por el seguimiento que nos hicieron ustedes a través del canal PTV del Viacrucis, de la agrupación de Cofradía. Muchas gracias, muchas gracias por estar ahí y sobre todo también por los ánimos y por todo lo que han hecho y nos han dicho ustedes en las redes sociales. Gracias, gracias a todos. Es decir, estamos hablando con el Cristo de ánimas y ciegos de 1.600 y pico. Bueno, yo, aparte de un Cristo que le tengo especial de devoción, porque ya me preguntaban hace una semana, y fue de mis primeros contactos con el mundo cofrade, era el traslado de ánimas y ciegos en la calle Fajardo, cuando hacían el traslado, y era justo, en paralela yo, mi familia, mi abuela y mis tías vivían en calle Horno, que era la paralela, entonces era mi primer contacto, nos metíamos de niños allí a llevar el traslado. La vecindad, y hemos empezado todos, todos. Exactamente. Es muy grande, decía un amigo mío, y decía, y no, y yo lo digo, ese amigo mío no, eso me decía yo, le digo, que es muy bonito que tú por ascendencia familiar, por vecindad, pertenezca a una cofradía, pero después es más bonito aún, es cuando alguna devoción o alguna imagen devocional te dice, tú aquí conmigo. Te atrapa. Y te atrapa, y tú estás ahí un año, y otro, y una década, y dos, ya la tenemos que nombrar casi por décadas, Jorge. Bueno, hablábamos, que nos vamos por la rama y no nos queremos ir, porque tenemos que hablar muchas cosas de estudiantes. Hablábamos del 75 aniversario. ¿Cómo habéis planteado este 75 aniversario? Bueno, se trata un poco el planteamiento y el calendario, se ha montado de forma que podamos recoger un poco todo lo que es el día a día de las hermandades hoy día, y lo que le da sentido a las hermandades, no solo el aspecto de los cultos, que es muy importante, pero hay aspectos también culturales, hay que darle una importancia a la formación y a toda la parte cultural también que envuelve a las hermandades, y la parte de caridad, de acción social. Entonces, bueno, pues hemos pretendido y hemos procurado recoger todo un calendario de actos que recojan todo este tipo de actividades que te estoy comentando. Vemos el cartel, algo que se presentaba hace, bueno, al principio, en enero, se presentaba en enero, bueno, y ahora parece que los actos de celebración bajan un poco, aunque tenéis ahora un acto importante como el concierto, explícanoslo, explícanoslo tú. Bueno, el concierto surge también a raíz de nuestra relación con el general músico Francisco Grau, su hijo, que, bueno, Paco, pues falleció desgraciadamente en el año 19, estaba muy vinculado con nuestra cofradía, y su hijo... Muchísimo. Y, bueno, la familia ha seguido, sigue muy vinculada a nosotros, y seguimos manteniendo un contacto muy estrecho con ellos. Y Fran tenía mucha ilusión en hacer un concierto, homenaje a su padre. Entonces, él ha movido, tengo que decirlo, y de justicia, él ha movido todo y hemos aprovechado también la celebración del 75 aniversario de la Virgen, era uno de nuestros objetivos, habrá otras iniciativas musicales que se están cerrando, y esta, pues la hemos encajado cuando las circunstancias, las condiciones lo han permitido. Entonces, este 26 de febrero, en el Teatro Cervantes... 26 de febrero, está ahí detrás, ¿eh? 26 de febrero. A las 8 de la tarde. Y, bueno, pues viene la unidad de música del Regimiento de Infantería y Memorial del Rey. El concierto se va a dividir en dos partes, ¿no? Una parte es Cofrade, todas son obras de Paco Grau, con un pequeño, también un arreglo de una pieza que él arregló para Antonio Banderas, en concreto, porque también hicieron, hay una amistad grande en los últimos años, y Paco le hizo algo. Y después, un apartado militar muy interesante y algunas sorpresas que tenemos ahí de última hora, que estamos terminando de cerrar. Pero, bueno, va a ser un concierto muy bonito dentro del 75 aniversario de la Virgen. Y, pues, había comentado también que la banda de guerra era de la Legión, pero no estaba cerrado. No estaba cerrado. Bueno, vamos a ver, ahí la intención, pero porque ya Paco, además, así lo se celebra. Paco tuvo un homenaje en Madrid, al que asistimos también miembros de la cofradía. Y, bueno, ahí, entre las piezas, que tiene 700 piezas musicales, ¿no? Paco, composiciones musicales, tiene una pieza preciosa que se llama Boceto Legionario, que es una composición en la que intervienen, hay un momento que interviene la banda de guerra de la Legión. Y, bueno, queda muy lucido, aparte de lo que nos gusta, yo creo que a los cofrades, especialmente en Málaga, todo lo que tiene que ver con la Legión, porque somos, ¿no? Sí, la verdad que sí, queda muy lucido. Fueron parte de nuestra... Bueno, un concierto el próximo día 26, entradas, porque eso me lo han preguntado y yo no... Sí, lo ponía y tal, digo, espérate que llegue a casa y te digo cómo es y qué tal. Bueno, pues hemos procurado que sea precios, como se decimos, precios populares. Entonces habrá una primera, digamos, lo que es la parte más, digamos, lo que le llaman las tipo A del Teatro Cervantes, que son las patios de butacas, plateas, pues esos son 15 euros, después la siguiente, que es el primer piso, 10 euros, y segundo piso, 5 euros. Es decir, que yo creo que son unos precios muy asequibles para todo el mundo. Yo he visto a Francisco Grau una vez que vino, pero no fue... ¿Fue el regimiento inmemorial del número uno el que vino? No. No, no. Pues lo he visto en el Cervantes y fue donde estrenó su obra, Al Cristo de los Estudiantes. Sí, efectivamente. La obra fue... El Graudeamus, como le dicen con todo cariño los hermanos. El Graudeamus, sí, sí, eso se estrenó en el Teatro Cervantes, pero fue con la unidad de música de la Guardia Real, porque él era director de la Guardia Real en aquel momento. Entonces, aquello se organizó con la Guardia Real, que también fue un concierto precioso. Fue un concierto precioso, pero ahora con más motivo, porque yo no sé si habrá venido alguna vez el regimiento inmemorial del rey número uno a Málaga a dar un concierto. Para concierto no lo sé, creo, yo haciéndose un poco de meroteca, tirando de... Creo que vino alguna presentación de alguna marcha. De alguna marcha. O sea, ya concierto no lo sé. Oye, continúe. Bueno, y eso el día 26, ahí tiene usted una cita ineludible y además 15 euros y 10 euros, que yo que sé, para un espectáculo de esta categoría, perdónenme ustedes, pero lo veo hasta barato, es un lujo, poder estar el día 26 en el patio de Butaca del Cervantes y completar este concierto que se va a hacer. Después continuamos con los actos que se van a celebrar del 75 aniversario, después viene ya la Semana Santa y tal, y se espera un poquito hasta abril, ¿no? Correcto, el 10 de abril es el aniversario, coincide con el aniversario de la bendición de la Virgen, en el año 49, y vamos a celebrar una misa en el Santo Cristo de la Salud, que será presidida por nuestro obispo, por don Jesús, y bueno, pues ese para nosotros es el acto en principio, el acto quizás, bueno, pues que tiene más significación, más relevancia como es, pues bueno, pues el, digamos un poco el aniversario de la bendición de la llegada de la Virgen de Gracia y Esperanza a Málaga. Después, mayo, con citas, que conferencia, y como te dices, también al respecto cultural, que no la habéis olvidado. Sí, tenemos una conferencia muy interesante del Padre Olaizola, en mayo, si no me equivoco, tenemos en junio, julio, está por cerrar, creo que julio finalmente, tenemos la velada de Gibralt Faro, que también, tanto el año pasado como este, son a beneficio de la casa de acogida Colichet, que es el gran plan de acción, es una acción social, digamos del 75 aniversario de la Virgen, y bueno, es un proyecto muy bonito, estamos ayudando a, bueno, de alguna forma, a lo que es una, a mueblar o a equipar, a equipar lo que es unas salas de la casa de acogida Colichet, y bueno, ya tenemos buena parte de ese proyecto, y bueno, todo lo que es los beneficios de todas estas acciones van a beneficio de Colichet, en este caso, que fue lo que, con el obispado, el acuerdo, todos ellos nos, fueron los que nos, de alguna forma, nos marcaron cuál debería de ser la acción, como sabéis, Colichet, dentro de la iglesia, pues al final, bueno, no deja de ser casi las personas más, que más necesitadas, son enfermos de VIH, con una problemática familiar y social muy grande, y bueno, pues esa fue un poco la decisión. Ya en junio, julio también, tenemos una exposición, que se va a celebrar en la Casa de Hermandad, y ya nos vamos al mes de septiembre, tenemos un triduo en los Santos Mártires. Es recuperar, hacerlo, hacerlo más o menos, recuperar memoria, ¿no? Bueno, efectivamente, queremos, la idea es también, de alguna forma, recuperar y recordar a la Virgen de los Remedios, que fue la Virgen que acompañó durante dos años a la cofradía, con lo cual queremos celebrar algo y tener un, digamos, también ese gesto, ¿no?, y de agradecimiento y de reconocimiento, y después celebremos un triduo en los Santos Mártires, porque también es nuestra parroquia, y bueno, parece que tiene mucho sentido. Y después llega el mes de octubre, donde, bueno, será, el de octubre será la salida profesional, una salida extraordinaria, que se va a decir, pero claro, con sus correspondientes traslados. Bueno, bueno, sí, en principio, se harán, bueno, aquí tampoco queremos, lo comentábamos en alguna ocasión, ¿no? Nosotros tampoco hemos sido una cofradía de muchas salidas extraordinarias, pero bueno, es verdad que para esta efeméride, ¿no?, en esta ocasión, pues sí, la hermandad entendía que, bueno, que la Virgen se merecía, además, después de ese, yo creo que es una Virgen que se ha ganado a pulso el reconocimiento, ¿no?, de todos los cofrades, tiene, como sabéis muy bien, una devoción muy grande, la acompañan todos los años más de 400 nazarenos, que yo siempre lo digo, digo, es verdad que el Cristo tiene, siempre ha tenido históricamente un tirón, pero la Virgen ahora mismo, dentro de la hermandad, tiene a nivel devocional un peso muy grande, y bueno, pues se ha considerado oportuno. Los traslados, pues bueno, se harán, la idea es hacer cosas muy, bastante sencillas y discretas y, bueno, y centrarnos mucho con la profesión. Al estilo, estudiantes, porque en eso seguro que toda la confianza, toda la confianza, porque ahora después te voy a decir, estamos viendo imágenes, ya como se la veía, será salida extraordinaria en su trono profesional. Absolutamente. Aquí lo estamos viendo, ya de la salida del año 2023, un trono además que poco a poco se ha ido remozando un pedazo de trono, palio, arbotantes, vamos. Vamos, el trono, y yo tengo, decir, de ahí, de las cosas, porque le he dedicado bastante tiempo, en otras etapas me ha tocado y he participado buena parte, y con lo cual me siento muy identificado con él porque, digamos, de alguna forma le he dedicado mucho tiempo. El trono era un trono muy bueno de Villarreal, con diseño de Casielles, es verdad que tenía también un palio muy importante, tenía un palio muy importante, pero quizás en partes mejorables, tenía un frente muy resultón, pero mejorable. Entonces yo creo que el haber completado este trono con este palio, de esta calidad, que es un recuerdo además, un recuerdo al anterior, a nivel visualmente recuerda mucho, porque eso se le pidió a Fernando Prini, que no perdiera esa gracia, sobre todo, no solo de Morillera, sino del aire que tenía. Y es verdad que los arbotantes que fueron, ahí nos ayudó Jesús Castellano, un poco a esa idea de cuatro esquinas que representan diferentes, pues representa el derecho, representa la medicina, la ciencia y la cultura, es decir, darle ese toque muy relacionado con nuestra hermandad, y fueron confeccionados en Villarreal, en los talleres de Villarreal también, precisamente porque fueron los autores del trono. Yo creo que ha quedado un trono de proporciones muy interesante. La verdad es que si se ha hecho un trono y además se ha ido a engrandecerlo, sobre todo en el amplio sentido de la palabra, porque con más calidad y sobre todo igualmente sin perder la esencia del trono, que era como has comentado. Bueno, pues esos son los actos del 75 aniversario, hasta llegar al 19 de octubre, que es la Procesión Estadera. ¿Tenéis ya planteado el recorrido o algo de esta salida extraordinaria? Sí, bueno, la idea es sobre todo visitar o acercar a la Virgen, a todos esos lugares que han tenido mucha significación a lo largo de la historia. Entonces, queremos llegar a San Agustín, pero lógicamente por una cuestión de espacio, pues la idea es quedarnos a la altura de Echegaray, de ahí ya ir buscando también la Plaza de la Constitución, porque es nuestra sede canónica. ¿Cuántos años saliendo desde allí? Nuestro callejón. Callejón. Nuestro callejón, que le tenemos muchísimo cariño en la coferadilla. No se olvida, no se olvida. De hecho, nuestros niños del traslado siguen saliendo, nuestros niños y no tan niñas, quienes acompañan a nuestros titulares en el traslado salen del colegio. Salen del colegio. Entonces, bueno, y después la idea es buscar a través de Calle Cama, o sea, y de Plaza de Cama, mejor dicho, las monjas, ir a las hermanitas de la cruz, porque también históricamente cuando salíamos de la plaza las monjitas pues hacían un acto, cantaban a la Virgen. Y ya de ahí ir buscando ya lo que es el entorno de subir Calle Nueva, tenemos que ir a la Plaza del Obispo, como es lógico, y ya vuelta por Cisteri. Para la casa hermandad, prendida de casa hermandad. Eso será el 19 de octubre. Estamos viendo la noche del lunes santo. Yo siempre digo, y además son palabras que me han podido escuchar, que el lunes santo es lo más demostrativo que puede ser de la Semana Santa de Málaga. Hay de todo. El lunes santo hay de todo. Pero hay una cofradía que yo he tildado desde hace unos años de valiente, de atrevida, de consecuente, que es estudiante. Aquí ya había muchos problemas el lunes santo, que si el cautivo iba, que si no se sabe y tal. Y estudiante dijo, nosotros aquí detrás. Bueno, yo siempre, yo lo digo siempre, a ver, donde tú puedas, si tomando una decisión de este tipo, ayudas al día, al lunes santo, pues lo que hizo la cofradía. Hombre, no vamos a negar que es una decisión que no estuvo exenta de cierta controversia, ¿no?, internamente, porque... Sí, la U, eso te iba a preguntar. Bueno, a ver, a ver, a ver, oye, mira, ¿cómo vamos a hacer esto? Sí, 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 porque, vamos a ver, lo has comentado, es decir, todo el mundo sabe lo que supone ir detrás de una cofradía como el cautivo. Entonces, bueno, eso supone a cierto una preocupación y a nivel de hermandad, pues, generó un debate importante, interno, ¿no? Lo que pasa es que también hay que entender, y yo siempre lo digo, somos una cofradía del centro, la cofradía del cautivo viene de un barrio, tiene que volver a su barrio, y si nosotros con esta decisión podíamos ayudar a que una cofradía, pues, se encerrara más temprano o pudiera cumplir de alguna forma con esas pretensiones que tenía y tal, pues, así lo hicimos, y es verdad que, bueno, pues, se puede entender que estamos un poco, ¿no?, que estamos un poquito osados. Pero mira, ahí estamos, ahí se está, y desde luego, yo la tildo de valiente y antes le he comentado también, consecuente también con su historia, cómo tiene que ser. Bueno, y calle-carretería, este año ha disfrutado un poquito más de calle-carretería, ¿no?, hermano Mayor. Carretería es que es una, yo ya lo he dicho alguna vez, la carretería es una magnífica calle, muy cofrade, nosotros el año pasado fue una delicia calle-carretería, lo digo como... Paso de la tribuna con un paso doble, como... Como lo siento, porque, de verdad, la calle ha quedado muy bien, muy cómoda para andar, el público, un público muy bueno, muy cofrade, muchísimo público además, y es una calle que se disfruta, nosotros la disfrutamos, la disfrutamos mucho. Pues yo creo que este año también, yo le auguro también, este año disfrute, ya que está totalmente terminada, ya que no hay problema de espacio ni de nada, porque, bueno, un cortejo que ponéis en la calle, y ahí estamos viendo las imágenes, cómo llena la sección del Cristo entera, calle Lario, la Virgen, después, que es un cortejo muy numeroso, no solo por la presidencia, sino por el número de nazarenos, los tronos, aunque tenemos que ver que los tronos son de seis varales, siguen siendo de seis varales, que representan más esfuerzo, y algo que tengo que destacar, que es la indumentaria, y la forma de ser, y la forma de ser de estudiante es muy especial. Sí, bueno, ha apuntado un tema que también se abrió en la cofradía, pero por una cuestión estética no se ha dado el paso, que es la Virgen, es verdad, que puede ser de la Virgen, por proporciones, puede ser de la única Virgen que quede con seis varales. Con seis varales, sí, puede ser de las únicas. Lo que pasa es que estéticamente, y yo he sido siempre contrario, porque además la Virgen tuvo un cambio, que fue la, se le quitó una crestería en la parte baja que tenía, y se invirtió el moldurón, que le dio un poquito más de anchura, y no quedaría, porque obligaría para los ocho varales, obligaría a esa cre... habría que ampliar la... Ampliar la crestería. Y perdería, estéticamente perdería estética, eso en algunos tronos de Málaga lo vemos y tal. Entonces, ahí no hemos dado ese paso, y es verdad que vamos un poquito justo, tenemos unos varales un poco largos, también por intentar compensar eso, que se van a cambiar este año, por cierto. Ah, si cambia los varales, lo que es el... Los varales de la Virgen se van a cambiar este año también, sí, sí, ya... En esta semana se va a hacer el... Más flexible, más... Porque daban problemas, ¿no? Sí, porque son telescópicos, y el telescópico que no, tampoco a nosotros nos ayudaba en nada, en la operativa, ni en el día a día, entonces la sección delantera es más pequeña, un poquito más fina, menos... Y eso generaba problemas de movimiento, y en el... Entonces, hemos decidido con un equipo, a través de unos ingenieros que nos han hecho el estudio, pues son los que han definido la sección que tenía que llevar los varales y tal, y van ahí con unos varales normales que se recogen, y tal, y pensamos que nos va a ir mucho mejor. ¿Y la indumentaria que tú decías? Pues sí, es que... Bueno, nosotros... Nosotros fuimos, especialmente el Cristo, que fue la primera cofradía, que empezó a procesionar sus hombres de trono con el traje de chaqueta. Es verdad que en la Virgen, pues bueno, queramos o no, el esfuerzo que hace el hombre de trono, pues también es mayor, porque es verdad que no es una prenda, a lo mejor no es tan cómoda como una túnica, pero bueno, pero eso tiene un componente, tiene una significación, que también ha tenido sus debates, como todos, se descofrade y sabe todo en las cofradías, se somete a debate siempre, no son cuestiones que no están exentas de ese debate. Pero aquí prima más, normalmente, ese componente histórico, de la importancia que ha tenido, esa aportación a la Semana Santa, del traje de chaqueta. Pues a seguir así, a seguir así, porque yo creo que algunas veces ahorramos en comentarios y ahorramos, pero hay que decirlo, hay que recordarlo, y sobre todo hay que decírselo a ellos, porque la función que está haciendo la cofradía de estudiantes, ahí se ve, sobre todo en su gente, la aportación que tiene su nazareno, su hombre de trono, enhorabuena Jorge, sinceramente. Bueno, nada, pues muchísimas gracias. No, pues muchas gracias por estar con nosotros, estaremos siguiendo todos los actos, ya recuerden el 26, el concierto que se va a celebrar en el Teatro Cervantes, que seguro que escucharemos allí muchas notas dedicadas a estudiantes y vamos a ver algunas imágenes. Por ejemplo, la que se producían en la Divina Pastora, la Divina Pastora que se ha convertido en un centro también, sede canónica de algunas de las cofradías malagueñas, muy señeras, muy señeras, y ahora nos vamos a ir porque Jesús de la Soledad celebraba también los cultos en su sede canónica, la Divina Pastora. Los madres utilizan a los niños como moneda de cambio y los utilizan incluso con chantaje, eso lo vemos un día sí y otro también vinculado a las comuniones, gente que se daba la pinza directamente, incluso tienen que intervenir la Judicatura. Santificarán las fiestas, yo no sé qué tipo de vinculación tenéis vosotros con el domingo, algunos venían a misa los domingos, a lo mejor otros no, a lo mejor otros aprovecháis para trabajar, un día llamado al descanso y tenemos posibilidad, a lo mejor si no se puede, no se puede, de descansar y de participar en la Eucaristía. Pienso en el no mentirás, gente que miente más que habla. Pienso en el no robarás, pienso en la gente que, si ni muy lejos de fraude, no hacienda o directamente roba, de alguna manera, quitando también, incluso no trabajando lo suficiente y cobrando más, muchas formas también de robar. Hay personas que se olvidaron del temor de Dios, no tomarás el nombre de Dios en vado, eso es muy peligroso, porque cuando perdemos el miedo, el temor, no en el sentido del temor, del miedo, del pavor, sino del respeto al santo nombre de Dios y lo utilizamos como el que utiliza un reclinatorio y lo cambia de sitio, estamos entrando en la corriente directamente del paganismo, es decir, de las religiones que utilizamos a su diosa, a su manera, para su entender. Y en la soberanía de Cristo, del Santísimo Cristo de la Soledad, entronizado en nuestra vida, nos ofrece la posibilidad de iluminar nuestra alma. Ayer lo planteaba y de nuevo lo planteo, voy a guardar unos segundos de silencio y pensar si hay algo que vosotros, como cristianos, deberíais mejorar. Mejorar como cristianos, lo he pensado en este momento. Cuando sabemos lo que tenemos que mejorar, somos conscientes, es el momento de pedirle al Señor, a Cristo de la Soledad, o a su apocación, o a Sacrario, de donde él realmente está presente. Palabras del párroco de la Iglesia de la Vida Pastora, Rafael Pérez Pallaré. Y ahora nos vamos a ir un poquito más arriba. Nos vamos a ir un poquito más arriba porque se está celebrando y todos los viernes, a las cinco y media de la tarde, se celebra el septenario de la Virgen del Monte Calvario. Y subir al Monte Calvario, entrar en la ermita, es una gozada. Es un lujo para los malagueños subir por la Vía Sacra, como se producía el pasado sábado en el Vía Cruce de la Antorcha. Allí estuvimos para uno de esos viernes, recuerden, todos los viernes hasta llegar al Viernes de Dolores, hasta llegar al Viernes Santo, se celebra el culto a María Santísima del Monte Calvario. Por la profecía de Simeón, que llenó la tristeza de tu corazón y te hizo comprender que tu vida sería un mar inmenso de pena. Santa María del Monte Calvario, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Santa María del Monte Calvario, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, por la profecía de Simeón, que llenó la tristeza de los ojos misericordiosos. Segundo dolor, la huida a Egipto. El ángel del Señor desapareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, porque Herodes buscará al niño para quitarle la vida. Por el destierro de Egipto, por las grandes incomodidades de vivir en una tierra extraña y pagana, oh reina de los mártires, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. Oh reina de los mártires, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tercer dolor. El niño Jesús perdido en el templo. María dijo a Jesús, hijo mío, ¿por qué has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos con angustia. ¿Por qué? Por las lágrimas que derramaste en la angustia, la doloría y la angustia de tu hijo perdido. Santa María del Monte Calvario, a ti suspiramos viviendo y llorando en este valle de lágrimas. Santa María del Monte Calvario, a ti suspiramos viviendo y llorando en este valle de lágrimas. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuarto dolor. Encuentro con Jesús en la calle de la amargura. Lo vimos sin aspecto atrayente, como un hombre de dolores acostumbrado a sufrimientos. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Por el dolor infinito del encuentro con tu hijo en la calle de la amargura, sin que pudieras ayudarle, Madre afligida, ten compasión de nosotros. Madre afligida, ten compasión de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Enhorabuena también a la albacería de Monte Calvario por todo lo que representa mucha actividad. Bajaron al Cristo a la victoria, celebran allí su quinario, la subida de la antorcha, el septenario de la Virgen. Bueno, pues, y ahí están, y ahí están trabajando y haciéndolo de una forma espléndida, extraordinaria. Bueno, muchas veces habrán pasado ustedes por la iglesia de Santo Domingo, habrán pasado por la plaza de Santo Domingo, de Fray Alonso de Santo Tomás y habrán visto cómo está la fachada. Ya el año pasado, lo decíamos, el año pasado, el jueves santo del año pasado, pues lo comentábamos en directo en la televisión, en el traslado del Cristo de la Buena Muerte, hablábamos la fachada con esos desconchones, con esas rayas. El otro día recibía yo una fotografía que me mañaba una buena amiga, Marion Reder, me decía, mira lo que me manda Pepe Jiménez, Pepe Jiménez, el historiador, el zamarrillero, el pregonero de la Semana Santa, Pepe Jiménez, buenas noches. Muy buenas noches, Coco. Bienvenido a Sentir Cofrade, amigo. Bien hallado, muchas gracias. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la cosa? Pues muy bien, gracias a Dios, trabajando como siempre un poquito a poco y pendiente ya de la próxima presentación del libro del Cristo de la Buena Muerte, que dice El Cristo de Mena, como sabes, el 18 del mes que viene, en el ámbito cultural del corte inglés y nada, preparándolo todo para que salga lo más posible. Pues estaremos muy atentos porque el último libro fue también esa aportación de los militares en la Semana Santa de Málaga, si no me equivoco, ¿no, Pepe? Exactamente, sí, en el año 2021, en el año 2021, en la Semana Santa de Málaga y ahora este se llama El Cristo de Mena, historia de un símbolo de la Semana Santa de Málaga, en la que se, bueno, es una monografía divulgativa en la que se centra en la historia de la cofradía de la Buena Muerte, en fin, las características de la imagen, cómo desaparece, las leyendas, en fin, un libro que, bueno, que ha tenido muy buena acogida y la verdad es que estamos bastante satisfechos de cómo va todo. Pues ahí vamos a estar, ahí vamos a estar presente y ahí vamos a estar desde luego, porque nos interesa esa historia, que tiene mucha historia, no solo la congregación de Mena, el Cristo de la Buena Muerte, el Cristo de Paco Palma, tiene su historia, tiene todo su historia. Pues ahí hemos tratado de dar las claves y de poner un poco de luz y la verdad es que, bueno, vamos a ver cómo queda todo. Bueno, pues eso ha sido la Iglesia de Santo Domingo intrínsecamente. Ahora vamos a hablar del exterior, ¿no, Pepe? El exterior porque hace algunos años que vemos desconchones, que vemos, vamos a ver una fotografía que desde luego nos dan, nos indican cuál es el estado actual. Aquí es la fotografía que ha hecho Pepe, que aquí es donde explica efectivamente cuáles son los desperfectos. ¿Qué te lleva a hacer esta iniciativa de decir, oye, vamos a denunciar esto, vamos a hablarlo y a ver si esto puede tener arreglo? Ya no para el Jueves Santo. Miren ustedes cómo está la fachada del Jueves Santo, perdón, la fachada de Santo Domingo. cuando tenga que salir y será retransmitido para toda España, dirán, madre mía, esta gente que les atiende. Sí, como tú sabes, yo también he participado en otras cadenas, en la retransmisión del traslado y ya desde el año 19, que fue la última vez que participé, pues la verdad me llamó muchísimo la atención la imagen que se daba no solo de la Semana Santa de Málaga, no solo del Cristo de la Buena Muerte, sino de la ciudad. Una imagen que creo, como dije a mis compañeros, a mis amigos, porque la ciudad no se lo merece. Yo lo único que hice fue, bueno, pues hacer una fotografía. Yo no tengo redes sociales, como tú bien sabes, pero se lo envié a mis amigos y bueno, y esto se ha difundido de una manera que la verdad es que la prensa ya ha tomado partido en este sentido, se están moviendo cosas, en fin, yo sí modestamente he podido dar un poco la llamada de atención, pero como tú bien dices, Coco, es que es lamentable la situación que se está llegando desde hace muchos años. Desde hace muchos años, yo, y claro, perdón, dime. No, no, dime tú, dime tú. Sí, no, que claro, con la situación es que he indagado, he preguntado a alguna persona y tal y siempre te documentan lo mismo, es que es un bien de interés cultural y exige unos trámites burocráticos. Y digo, exactamente, por ser un bien de interés cultural tenía que tener, bueno, pues una protección inmediata, inmediata y cualquier perfeño de efecto, pues atajarlo de raíz, pero es que esto lleva años y bueno, si nos vamos a la parte trasera, a la parte de lo que fue el convento, ya son ruinas. Sí, son muros abiertos y vamos, ruinas. Oye, yo ya no solamente reclamamos que haya una restauración, digamos, un adecentamiento, si quiere, esa presión de la fachada, sino lo que hace falta en Santo Domingo es una reforma integral, del mismo modo que se hizo en Santiago, del mismo modo que se hizo en los santos mártires y claro, a la falta unos fondos económicos, pero bueno, es que lo que nos podemos sentir es que un monumento de Málaga, como es la iglesia de San Carlos y Santo Domingo desde el siglo XVI que comienza a finales del XV, esté en esa situación que está. Eso es impresentable. Claro, es impresentable y no solo por lo que ociena, hombre, a mí me, ¿qué quiere que te diga las cofradías que están en el interior, que son cofradías señoras malagueñas, que están precisamente llevando a cabo una transformación del altar, tal como es el caso de la congregación de la Buena Muerte, que está cambiando todo el retablo, etcétera y tal, y bueno, y vemos que la iglesia está en este estado, también es misión de las cofradías entrar un poco en el tema, como han entrado otras cofradías en la iglesia que se han arreglado, que aquí no se creen ustedes que las cofradías que tienen sede canónica, sí, 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 dime, dime, porque me han llamado, me consta, algunas personas relevantes de las cofradías, de esas cofradías me han llamado que el interés de ellos manifiesto, lo que pasa que muchas veces la burocracia te impide actuar rápido, entonces claro, ya quedan tres semanas para Semana Santa, quedan cuatro, pero es que la imagen que vamos a dar de Málaga es una imagen de verdad que no nos merecemos, y yo te digo que Santo Domingo, vamos, no creo que se agere diciendo que gran porcentaje de la vida que tienen la debe a las cofradías que tienen en ellas sede canónica, y esa iglesia, yo voy a más, poco voy a más, esa iglesia tiene tanta historia, tanta historia entre sus muros que bueno, tú sabes desde el año 31 desde la quema que hicieron, que la destruyeron, la destrozaron totalmente, ese gran retablo que tenía se perdió, no se ha habido todavía ningún interés en recuperarlo, se tenía que recuperar ese retablo, y de alguna manera reponer a la historia de Málaga lo que se perdió, o mejor, lo que nos hicieron perder, y eso se tenía que hacer, y yo te digo que en fin, fondos económicos hay para muchas cosas, y aquí no estamos hablando ya de cofradías, Semana Santa, estamos hablando de Málaga, que son palabras mayores, son palabras mayores, y la ciudad creo que tenía que tomar partidos rápidamente, las autoridades o quien corresponda, para que esta situación se solucionara, yo como tú sabes, el único interés que a mí me mueve es el de un ciudadano de a pie, ya de una cierta edad, que bueno, como un mero observador, trato modestamente de poner un dedo en la llaga y de decir, señores, aquí hay un problema, y este problema lo tienen que solucionar quienes están para solucionarlo, no van a mirar al otro lado para decirte que la burocracia, que tal y cual, no, no, vamos a coger el toro por los cuenos y vamos a hacer de verdad una restauración integral de Santo Domingo, que es uno de los grandes templos de Málaga. Uno de los grandes bien que merece, bien que merece la atención por parte, al ser bien de un interés cultural y al ser igualmente sede de las cofradías y demás puntos de la celebración de nuestra fe. Pepe Jiménez, muchas gracias. Pues nosotros nos vamos a cesar en el empeño. ya comentamos y lo comentamos y lo hablamos y el año pasado tal, también nos llamaron, nos dijeron Coco, no lo dejes y tal, pero oye, que esto también hay, aquí hay que ser martillo y pilón en las cosas de Málaga, Pepe, porque si no ya sabes que las cosas se duermen. Bien de interés cultural y no olvidemos que es bien de interés cultural desde el año 98, desde el año 98. Este año hace ya 26 años que el edificio es BIC. ¿Alguna vez te parece que es peor que sea bien de interés cultural de que no? Pues sí, pues sí, porque yo estoy seguro que si se pudiera la misma cofradía, pues eso vamos, hubieran restaurado la fachada rápidamente. Seguro, 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 Pepe. Porque infringen la ley si lo hacen. No se pueden tocar esos monumentos pálidamente por tener esa protección. Pepe, mi abrazo y mi agradecimiento por estar siempre al cabo de la calle en las cosas de Málaga. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo muy grande para ti y para todos los televidentes. Muchas gracias, Pepe Jiménez, historiador, confrade, buen amigo, pregonero y también cuidador de las cosas de Málaga, que es lo que nos interesa. Los hablábamos, los comentábamos y no vamos a cesar en el empeño de estar ahí martillo, pilón. Estaremos también a ver lo que... Bueno, dentro, tenemos una agenda muy variada y yo les decía muy musical, pero yo quiero poner énfasis un poco más especial en lo que se va a producir este fin de semana en la agrupación de cofradía. El jurado del concurso de marchas profesionales Maestro Artola que estuvieron aquí, tanto estuvieron Paloma Artola y también el director musical estuvieron comentándonos la recuperación después de una serie de años de este concurso profesional. Ha recibido me parece que son 31 obras no solo de España también alguna de Hispanoamérica y con mucha calidad. Unas marchas seleccionadas mire usted nada más que el nombre como es Crista de los Crista de los Condes de Buenavista. Tribuna de los Pobres Mi trono es de los Pobres a la memoria del Maestro Artola Azucena de Santo Domingo Ceniza y Oro subontuosas procesiones de Semana Santa. Esos son algunos títulos de las marchas que han sido seleccionadas. Se decía un máximo de seis el jurado ha visto a bien ha tenido a bien ampliar a siete marchas las que van a ser finalistas y este próximo día 24 se va a celebrar un concierto por parte de la banda de música de Miraflores Gibraljaire se va a celebrar un concierto en la iglesia de San Julián donde se va a tener a partir de las 8 de la tarde este día 24 de febrero donde el jurado allí mismo levantará acta y dará el nombre de la marcha ganadora y sobre todo ganadora de esta final de las siete marchas que ha seleccionado un jurado especializado en todo el tema musical y sobre todo en todo el tema musical cofrade. Así que este próximo sábado un encuentro musical pues muy muy especial en este concurso en el concurso de la en el concurso de las marchas perfecto Artola nos vamos ahí ahora a ver un par de minutos nada más un par de minutos vamos a ver lo que se producía el pasado sábado porque el pasado sábado después de los cultos de la iglesia de la victoria terminaban al Cristo de al Cristo yacente de la paz y la unidad pues se subía en el característico vía crucis de la antorcha por la vía dolorosa hasta llegar a la ermita del monte Galvario la cabeza medio a la derecha ahí pongo un poquito más al basso Andando a la izquierda a la cabeza. Andando a la izquierda. Y andando. Andando a la izquierda a la izquierda. Algunos datos también de conciertos. Porque le decíamos en musical, pero nada más que he dicho en conciertos. Pero hay que decir que hay conciertos también el sábado por la mañana y el domingo por la mañana también en el Auditorio María Victoria Atencia. Les voy a dejar en esta noche con música. porque del programa cultural que está llevando a cabo la agrupación de Cofradía precisamente estuvimos en el ensayo de la agrupación musical San Lorenzo Mártir nuestra agrupación musical, la que tenemos en Málaga y ese ensayo en San Julián con estas imágenes les dejamos estas imágenes musicales y nosotros estaremos aquí, será el jueves a partir de las 9 de la noche si Dios quiere Málaga 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!